Cuba Información Bueno, esta semana se ha inaugurado en La Habana la 36 edición del Festival Internacional de Cine de La Habana Bueno, una fiesta del cine cubano, latinoamericano Y desde luego, algo que marca la vida cultural de la capital y de todo el país durante estas fechas Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema Este festival del nuevo cine latinoamericano que se celebra como todos los años, como todos los diciembres en La Habana Y que recuerda de manera especial a Gabo, a Gabriel García Márquez, ese enorme escritor colombiano, gran amigo de Cuba Y uno de los padres de este festival, porque él fue uno de los fundadores, precisamente, de la fundación del nuevo cine latinoamericano Que es una entidad, digamos, no gubernamental, cubano-latinoamericana, que es la que gestiona el festival Y también él fue uno de los impulsores y creadores de esa segunda estructura, digamos, en torno al cine A la creación cinematográfica en Cuba, que es la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños Que también está vinculada con esta fundación que hemos mencionado antes Es decir, Gabriel García Márquez, por su impulso, por su amistad con Fidel, con los grandes intelectuales Con Alfredo Guevara, también fallecido recientemente, y con los grandes intelectuales de Cuba Y también por sus aportaciones económicas, hay que decirlo, a la creación de esta fundación Bueno, pues fue una de las manos y de los corazones que impulsaron estos proyectos culturales Hay que decir que el festival es un festival de la cultura cubana de calle y popular Porque yo creo que no existe un festival en el mundo con este carácter popular De miles de personas yendo al cine todas a la vez, a los distintos cines El mismo día, viendo 5, 6, 7 películas a la vez Haciendo largas colas Porque realmente los cines están repletos y con una variedad inmensa de cine De cine latinoamericano, cubano, etc. Y bueno, pues recordar a Gabriel García Márquez, decir algunas cifras Como que hay 116 títulos, de ellos 42 largometrajes que se estrenan Y 21 cortos de ficción, 30 documentales, 23 animados y 25 guiones inéditos Sí, una escuela de cine, como comentabas, que también se celebra ahora el 15 de diciembre El aniversario, porque se creó en 1986 Que bueno, más o menos lo que intentaba impulsar también es otro tipo de cultura Más allá del discurso hegemónico de que venía directamente sobre América Latina Una industria de masas como lo que se ha creado en torno al cine Algo que para la gente que nos gusta el cine es desde luego muy trágico Porque cuando vemos grandes películas que se hacen Lo primero que se destaca es cuánto le han pagado al actor de turno por la película O qué dieta ha llevado para interpretar determinado personaje Yendo totalmente fuera, quedando totalmente fuera todo lo que es la propia cultura De lo que es el cine Yo creo que tanto con la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños Como con este tipo de festivales donde hay cabida para diferentes tipos de cine Documental, largometrajes, cortos, guiones, pequeños spots, etc. Demuestran justamente un interés que va más allá de ello Como comentabas el carácter popular Y es que además también muchas veces da la impresión de que te gusta el cine Es como de determinado sector de la población Y el resto de la gente le gustan películas que no tienen ningún contenido Más allá del 3D o cosas de este tipo Pero es que justamente aquí lo que se ha tratado de hacer Es que ese tipo de cultura se abra a todo el mundo Todo el mundo tenga acceso a ese tipo de películas Donde hay un debate social detrás Por ejemplo comentaban en uno de los artículos que he leído Comentaban sobre películas que tratan el tema de la transexualidad En un mundo patriarcal O sea, al final Lo que tratan de llevar al cine son debates de la calle Que muchas veces hasta que no lo ves plasmado en una película O en un documental No dices, jolín, es un debate que tenemos que tener Y son problemas que hay que tratar El cine al final es un buen conductor Para poner sobre la palestra un montón de temas Que son imprescindibles de tratar Y yo creo que justamente el impulso a estos festivales Y sobre todo la acogida que tienen dentro de la población Tanto nacional como internacional Es importantísimo Además, leía también el tema de muchos actores que han ido allí El caso de Benicio del Toro O el caso más del Estado español De Paco León que han estado allí Y han estado encantados con esa cultura del cine que se vive en Cuba Y eso es algo que se impulsa desde las instituciones Obviamente porque se dan facilidades para que se acude a ello Pero muchas veces también nace del propio pueblo Es decir, me voy a interesar por la cultura de mi país De mi continente Y de los problemas sociales Y no ir al cine, comer palomitas Mirar, media hora después salir Y ya está Es algo más que eso el cine Y yo creo que estas iniciativas Y sobre todo el proceso de la Revolución Cubana Lo ha puesto sobre la mesa Y bueno, ha dado un montón de directores espectaculares Y de películas fundamentales en el cine latinoamericano Bueno, esa es una de las particularidades también Del Festival de Cine de La Habana Que es internacional o latinoamericano Su accesibilidad a todos los sectores Aunque en ese momento se sube un poquito la entrada Pero casi todo el mundo puede pagar Y antes del festival Una película, por ejemplo, se puede ver durante todo el día Uno entra desde las 4, lo puede ver hasta las 10 de la noche sin salir Pero los días de festival Y después de que termine una película Todo el mundo sale Para volver a entrar Y hay que pagar Pero es accesible para todo el mundo Y otra cosa No solo el precio Que es barato Sino también buena película que llega En esa época Me acuerdo que ahí mismo fue que vi La Amor al Perro De la película mexicana Y la cola Llegaba hasta la otra esquina Y todo el mundo Y fue un triunfo Bueno, no me acuerdo Qué año fue Pero Esa película A todo el mundo le gustó Y luego Ganó premios internacionales Entonces No se trata de Películas Que nadie quiere Sino películas Que habían triunfado En otro sitio O si no Que se inaugura ahí mismo Se estrena ahí mismo Y la gente lo ve Por primera vez Sí, bueno Sobre el Festival de Cine Pues hay muchas cosas que decir A uno le vienen a la mente Pues todos estos recuerdos De los festivales En los que uno participó Como decían Pues una fiesta del cine Las personas Pasando de cine en cine Viendo muchísimas películas En un día Gracias a la posibilidad De que el cine es accesible Que acceder Incluso a comprar una entrada No es algo Nada complicado Incluso indisciplinadamente Porque ya sabemos Cómo es Cuba Muchas veces En esta época de festival Hay tanta gente En la puerta del cine Que muchas veces Cuando se abren las puertas La gente entra en avalancha Yo mismo Pues muchas veces Entré En esas avalanchas Y vi las películas Sin pagar Porque bueno Ya una vez Después que estaba Todo el mundo Dentro del cine Ya era imposible Que la gente pagara Y bueno Pues decir que Hay también Una intencionalidad política En crear Por ejemplo La escuela de cine De San Antonio de los Baños Porque realmente Vivimos en un mundo Donde la globalización Y donde el hecho De que la economía Esté dirigiendo Prácticamente todo Pues ha minado el arte De una manera Muy nefasta Y esto se ve Reflejado En todas las manifestaciones Del arte Y el cine Por lo visible que es Es uno de las que Donde más se ve esto El hecho de que Realmente no se puede Hacer un cine comprometido El hecho de que Realmente no se puede Hacer un cine Con una verdadera Caricia Y donde el centro De la actividad Cinematográfica Sé el arte en sí mismo Pues esto Desde luego Es algo que Bueno Que marca la crisis Que está viviendo El cine en el mundo Se hace Vemos que Ni siquiera Ya en Hollywood Se arriesgan A gastar dinero En una gran Superproducción Que pueda ser un riesgo Sino que El cine está lleno De Batman 45 Rambo 53 No sé qué O sea que al final Prefieren lo malo conocido Que lo bueno por conocer Y al final Hacer un cine Otro tipo Es difícil Desde luego Desde Cuba Desde las instituciones O sea Hay una Hay una Conciencia Política De facilitar Que se haga Un arte Verdaderamente Genuino Y que De alguna manera Se intenta combatir Toda esta crisis No solo del cine Sino de las artes En sentido general Bueno También quería decir Bueno estaba comentando Porque bueno Gracias al internet Pues a pesar de que Estamos lejos Pues podemos intercambiar Con personas que están En Cuba Y nos cuentan Y bueno me contaba Un amigo que bueno Que se está hablando Mucho en La Habana De una coproducción Española Argentina Una película que se llama Relatos salvajes Una película que Está compuesta por Seis relatos Una película que ya venía Precedida de un premio Tuvo la palma de oro En el festival de Canes Y bueno pues como decías Una fiesta también Porque de alguna manera En Cuba En esta época de festival Se da una interacción Bastante grande Entre los artistas Que visitan la isla Y la gente La gente del pueblo Bueno he estado recibiendo Fotos a través de Facebook De bueno Pues de Paco León Por ejemplo Vinicio del Toro Que es una persona Que se siente muy bien En Cuba Ha ido a este festival Para recibir un coral honorífico Es uno de los artistas Que siempre es muy bien Recibido en Cuba Porque es una persona Bueno pues ya sabemos Con todo un palmarés Muy conocido Se recibe Hasta ¿Cómo se llama? Productores norteamericanos Que no tienen Mercado Dentro de Estados Unidos Y llega Me acuerdo uno Que estaba Y era un cubano Que era Y él decía Yo me fui de Cuba En el año 60 Y yo soy cineasta Pero allá Para poder grabar No tenía dinero Entonces grabábamos Por la calle Y cuando venía la policía Recogíamos todo Y no íbamos Y entonces Él presentó su película Aquel día Pero antes de presentar Ellos mismos se ponen a hablar Y ellos mismos se ponen a hablar Y las condiciones En que han vivido Antes de grabar su película Entonces él contaba todo eso Y decía Bueno Un cubano altísimo Así Lo veía y no sabía Si era cubano o no Porque era rubio Alto Y entonces decía Bueno Me fui de Cuba Desde los años 60 Y es la experiencia Y es la experiencia Que yo he vivido allá Que yo vengo a contar A la gente Que no saben Que piensan Que Estados Unidos La vida es fácil Y entonces él hablaba Y el trato Que le daba Sobre A los haitianos Por ejemplo Y él decía Que allá cualquier Negro Para llamarlo Peyorativamente Le llama haitiano Y entonces Su película Trataba sobre Ese tema De la discriminación Y ya en los últimos años Pues se ve Como esta tendencia Ha ido Cambiando Se está haciendo Bastante Cine en Cuba Y ya La isla Puede mostrar al mundo Pues cada año Pues un número Importante de películas Y también quería decir Que es una época En esta época de festival El gobierno cubano Hace un esfuerzo Bastante grande Por traer Una muestra Muy representativa De cine mundial O sea Es un momento importante Para que el pueblo cubano Pueda ver Que se está haciendo A nivel de cine A nivel del mundo Y no solo El festival Incluye La exhibición de películas Sino también Pues existen conversatorios Conferencias Etcétera Etcétera Que es algo Que también enriquece El festival El festival Que también enriquece Que también enriquece Que también enriquece